Hola, ¿qué tal, Leslie? Muy buenas noches. Es un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. A continuación les presentamos los 13 momentos de la semana. Comenzamos en el tema internacional. No hay vacuna contra el coronavirus, por lo tanto los riesgos de contagio son latentes. En el mundo ya son más de 30 millones de personas contagiadas y otras 942 mil fallecieron. Un juez de Gresik en la isla de Java, en Indonesia, ha castigado a ocho vecinos que no usaban mascarilla a cavar tumbas para los muertos por COVID-19 en el cementerio público. Tras tres años de batalla legal, finalmente la ONG Corbia ha obtenido la autorización oficial para abrir en Bruselas, Bélgica, un buzón para bebés que daría la posibilidad a los padres de abandonar a sus hijos de forma anónima. La Organización de las Naciones Unidas ordenó una investigación en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por crímenes contra la humanidad como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. El huracán Sally, fenómeno meteorológico que se formó en el Atlántico, generó inundaciones catastróficas y potencialmente mortales en las entidades de Florida y Alabama, en la costa este de Estados Unidos. Ahora pasamos a los temas de carácter nacional. En medio de la contingencia sanitaria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó su segundo grito de independencia, eso sí, sin público en el Zócalo de la Ciudad de México, donde ofreció un toque de queda por las más de 72 mil muertes a causa de la COVID. Ese mismo martes, 15 de septiembre, se llevó a cabo la rifa del avión presidencial, dando a conocer a los 100 ganadores de los premios con un valor de 20 millones de pesos. Entre los beneficiados están al menos tres hospitales públicos. En un video de cámaras de seguridad se observa el momento en que un hombre es secuestrado por un grupo de sujetos en un bar de Aguascalientes. También se observa cómo otro sujeto que estaba sentado es asesinado por los sicarios. Esta semana fue entregada al Senado de la República la solicitud de consulta popular para llevar a juicio a expresidentes, la cual está en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En lo local, este 19 de septiembre se cumplen tres años del sismo de 7.1 grados que sacudió a Puebla y otras entidades. Para estas fechas hay municipios que presentan un cero avance de reconstrucción, como la iglesia de Atzala, la cual colapsó matando a 12 personas, cuatro menores de edad. De manera típica y sin gentes, como también se realizó el tradicional grito de independencia en Puebla, encabezado por el gobernador Luis Miguel Barbosa, quien se sumó al reconocimiento de todos los hombres y mujeres del sector salud que batallan contra el COVID-19. Tres escuelas poblanas resultaron ganadoras de la rifa del avión presidencial, por lo que recibirán sus respectivos 20 millones de pesos para mejorar los espacios educativos. Los planteles se ubican en los municipios de Soquitlán, Acatlán y Zacatlán. El secretario de Salud de Puebla, Antonio Martínez, informó que Yatsiri, la pequeña de siete años que era víctima de agresiones físicas por parte de sus padres, continuó debatiéndose entre la vida y la muerte en el IMSS La Margarita, por lo que esta semana fue sometida a una operación. La Isla Auditorio, pues ahí tienen las noticias más impactantes generadas en el ámbito internacional, nacional y local. Me despido, pero antes les recuerdo que tenemos una cita este lunes en Noti 13 de la mañana a partir de las 7.30 am. Excelente viernes, que disfruten su fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!